¡Adiós! Adiós te dije un día y tus ojos lloraron Dos perlas pensativas sombraron mis pupilas Atentas al miraje sombrío de tus lilas Ojeras que bañadas de lágrimas quedaron Ojeras que bañadas de lágrimas quedaron Cual pétalos caídos temblando palpitaron Nuestros recuerdos viejos de vidas intranquilas Cual pétalos caídos temblando palpitaron Nuestros recuerdos viejos de vidas intranquilas Silenciosos y mustios apenas sollozaron Con el rumor de seda de las suaves esquilas Silenciosos y mustios apenas sollozaron Con el rumor de seda de las suaves esquilas Más hoy que de regreso mi martirra sin nada Te encuentro como antes tan cariñosa y buena Espero tus caricias y tu ternura plena Perdóname te ruego yo nunca te hice nada Perdóname te ruego yo nunca te hice nada Música Perdóname si fui malo hoy tengo el alma llena Dependa por el llanto que empaña tu mirada Perdona si fui malo, hoy tengo el alma llena Dependa por el llanto que empaña tu mirada Que de medir distancia se estalla fatigada Sé como Dios perdona, bendita Nazaret Que de medir distancia se estalla fatigada Sé como Dios perdona, bendita Nazarena